Miguel, yo sé que hemos discutido muchísimo por esto, y tú sientes que te quiero controlar. ¿Por qué? En este momento estoy mal. No, pero tú estás aquí hablando conmigo, eso es lo único que importa. Anoche sentí un desgarro tan fuerte, que tuve miedo de no volver a verte. Pero yo estoy aquí contigo, Emperio, aquí estoy. Y eso hizo que superara el dolor, y que tuviera ilusión por este bebé que te voy a dar, Miguel, nuestro hijo. Quiero que te encargues de las empresas. ¿Podemos buscar un administrador en nombre de tu confianza? ¿Qué te rinda cuando estás aquí? Emperio, Emperio, ¿tú sabes cuál es mi posición? Por favor, Miguel, entiende. Entiéndeme a mí. En este momento, yo lo único que quiero es traer a nuestro hijo, llevarlo al teviatra, enseñarle al vecindario, a decir, papá, Elina y Alejandra, ya están grandes, ya están haciendo su vida. Y yo necesito darle todo el amor a Tremé. Y que no puede darle a la hija que la vida me quitó. Ah, estoy bien, estoy bien, Emperio. Sí. Pero eso lo hablamos en otro momento, sí, en otro lugar. Lo importante es que ahora tú te recuperes, ¿no? Y bueno, y si es que aún quieres casarte conmigo, ¿no? Sí, siempre que me lo quieras. No. Pero... Ahora necesito que hagas algo por mí. ¡Listo! ¿Quiere que vaya y busque al güey Armando? Están en el cafetín con Calixto. Ya, espera, espera, déjame. Es que Emperio me pidió que, bueno, una de ustedes fuera a la casa por una pobre blanca. Ella quiere tenerla en la mano. Yo sé que es un poco de caballada, ¿no? Pero no quiero contradecirla. Ustedes saben cómo es ella. Pueden fallar, ¿glar? Ay, bueno, yo puedo cargar la fe de rapidito, ¿sí? Vale. Gracias, Miguel, de corazón por toda la paciencia que has tenido con mi mamá. Vale, bye. Mire, ven acá. Yo sé que esto no es nada fácil, ¿no? Y que ningún médico me va a decir nada. Pero, ¿qué sabes tú y yo que esperaba, mamá? Yo me enteré ayer. Algo de eso, venga. Lo perdió, oye, ¿no? Tu mamá perdió. El hijo me estaba esperando. Y lo mejor, lo mejor es no decirle nada a uno. Porque puede ser un golpe en el libro para ella. No. Lo perdió. No. No. No, no, no. No, no, no. Bueno, como razón, yo, yo, yo quiero que refleja, ¿no? Gracias, Miguel. Te voy a ver un príncipe. ¿Qué haces esto aquí, papá? Ocupo mi lugar. Al lado de mi hijo. ¿De verdad tú te volviste loco? ¿Tú piensas casarte con ella ya, aquí? Está decidido, papá. ¿Por qué no esperas un poco? ¿De qué dictamen del juicio? Tú no tienes idea de qué fue lo que sucedió con eso. Además, no tienes idea qué significa realmente Valeria Aguirre como mujer para ti. Valeria Aguirre es una asesina y yo no tengo que esperar ningún juicio para saberlo. Ella se condenó. Escúchame, hijo. ¿Tú quieres leer en este diente? Y corroborarlo tú mismo. Escúchame, papá. Si alguien te está haciendo cambiar de idea, te está engañando como lo hizo ella, el domingo. Valeria está actuando irracionalmente. Tú mismo me enseñaste a escuchar la decisión de un tribunal. ¡El tribunal! ¿Cómo crees que me puedo sentir sabiendo que Imperio acaba de perder a un hijo mío? No me digas eso. No, no me digas eso. Sí. Sí, hijo. Lo perdió, lo perdió. Lo volveremos a intentar. Lo vamos a tener. Y Daniel va a estudiar en los mejores colegios. Y yo voy a convencerte de que te compren el taller y los hijos de Imperio, todos vamos a estar viejos, vamos a estar juntos. Perfecto. Felices todos. Sí, eso es que es bien, ¿no? ¿Qué piensas entonces? Arreglarnos la vida a todos nosotros como si fuéramos hijos tuyos. Ya recibe, yo no quiero ni necesito ningún taller. Y te aseguró que ese piojito no le interesa estudiar en el mejor colegio del mundo. Lo único que queremos es ver otra vez tu rostro de alegría. Él, queremos verte feliz. Queremos a Miguel de antes. Sí, un hombre feliz, seguro, como... Sí, como lo era con Valeria Aguirre. Ah, mi estilo, mi estilo. Mira, voy a dar preferido ese error. Sí. Porque en aquel momento yo no sé, pero tú eras un hombre feliz como nunca en la vida fuiste. Ni siquiera cuando estabas con Valeria que estás tratando de demostrar que no soy culpable, papá. Que al menos sirvo para algo. Es que si no me hubiera repasado, si no hubiera ido a verla a ella, si no hubiera seguido ese estúpido impulso. Pero tú no eres un alternador, tú eres mi hijo. Tú no amas... Tú no amas a Imperio. Pero no te estás casando con ella, sino pagando una deuda. Ya, se terminó, papá. La vida te lo va a cobrar, ahora que pagas tanto. ¿Sí? Todos nos vamos a engordar, todos nos vamos a reír muchísimo. Pero un buen día te vas a querer afeitar y vas a sacar la espuma, el potecito y te vas a tener que ver en el espejo. Y no va a haber nadie allí. Va a ser un espejo vacío, Miguel. ¿Qué vas a hacer finalmente? Te vas a casar hoy mismo con Imperio. Esa es mi amor. Tanta gente pendiente. Quiero darle las gracias a todos. Y en especial a usted, doctor, por permitirme esta locura. Con sus provisiones, señora Laya. Aquí no puede haber tantas personas a la vez. Usted no está del todo bien. Y esto es mucho agite. Pero bueno, no se preocupe, doctor. Mi esposa y yo podemos esperar afuera, sin ningún problema. Solo queríamos que supieras que estamos contigo, Imperio. Bueno. ¿Empiezan bien? Te va, yo... Alejandra, ¿no está? Eh, bueno, no importa, ¿no? No importa, ustedes empiezan sin ella, que ya está por llegar rapidito. Ale, ¿dónde fuiste a meterte justo ahora? Bueno, señores, estamos reunidos aquí para dar inicio al matrimonio civil de los ciudadanos Imperio Laya y el señor Miguel Reyes. Hijo, no lo hagas. Aún estás a tiempo. Ciudadano Imperio Laya, divorciada, de este domicilio, mayor de edad, ¿acepta usted por esposo al señor Miguel Reyes? A veces que sean necesarias. Ciudadano Miguel Reyes, viudo, de este domicilio y mayor de edad, ¿acepta usted por esposa a la ciudadana Imperio Laya? ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.